Estamos con Eduardo Pinto, director de La Sabiduría y autor también. Bueno, contanos un poco cómo se te ocurrió filmar esta historia. Mirá, la película nace un poco con la idea de una amiga, que es productora y abogada, amiga, que me dijo, creo que fue después de ver Caño Dorado, me dijo, hagamos una película de mujeres. Y yo me quedé ahí pensando y le dije, sí, dale, hagamos, porque siempre me han gustado esas películas. Porque yo hice una película, la Dora, la jugadora, que la protagonista es una mujer, hice unos cortos. O sea, y es un mundo, un género que me interesa. Entonces dije, hagámosla, pero me tenés que ayudar, porque, bueno. Y ahí empezamos a escribir un poco, pensando en algunas películas, como una de Peter Wade, que se llama Picnic en las rocas colgantes, o Las vírgenes suicidas de Sofia Coppola. Tomamos ahí referencias, pero bueno, necesitábamos como un empujón, un envión. Y ahí apareció, fui a Mar del Plata a presentar Caño Dorado, creo, y ahí conocí a Diego Fleischer, al guionista. Lo invité, se sumó, y después de cuatro o cinco años, ya no, no, al año, dos años, ya teníamos una primera versión. Y ahí arrancó todo. Sofía Gala contó que este proyecto lo tenían, va, por lo menos a ella le llegó hace diez años. Con lo cual ella era una chica de veintipoco, o de veinte, y ahora de treinta. Hicieron cambios en el guion, por eso, porque si bien Sofía es muy joven, se nota que es joven, hay como una diferencia entre alguien que tiene veinte y alguien que tiene treinta. Exacto, el origen de la película eran chicas jóvenes, ¿no? O sea, y bueno, de alguna forma con el avance de la lucha de la mujer dijimos, no, no hace falta, o sea, que sean jóvenes de veinte años. Eso responde más al cine americano de género, ¿no? Que sean mujeres de treinta, en el caso de treinta y pico. Me parece que lo hacía más real. Es verdad que tuvimos que esperar el dinero para poder filmarla. Contaste que fue muy complicado eso del tema del dinero, porque la película la filmaste únicamente en diecisiete días, y debe haber sido más complicado por el lugar, que era tipo campo, entonces está en poco tiempo, en un lugar inhóspito. La película la filmamos en poco tiempo, poníamos poco dinero, la hicimos con dinero del INCA, más aportes de Omar Jadur, que fue el productor. Fue muy duro filmar la película, porque como ven es... Pero tenés actores de primerísimo nivel, porque está, aparte de las protagonistas, está Daniel Fanego, León Ormanzo, Lucien Brodsky, Palomino, o sea, actores de primerísimo nivel. Cremonesi, Pablo Pinto, o sea, tengo un elenco increíble, la verdad que es un elenco increíble para una peli que es increíble, porque ellos aceptaron de alguna forma estas condiciones de trabajo que eran muy duras. Filmar en el campo no es lo mismo que filmar en un departamento, en la ciudad de Buenos Aires. Así que fueron, cabalgaban, disparaban, corrían. ¿Y todos sabían cabalgar o les tuvieron que enseñar o tuvo que haber dobles? ¿Qué hagan las escenas de cabalgata? No, no, esta película no tiene dobles ni de los personajes femeninos. Fanego, cuando lo vi cabalgando a Fanego, dije, wow, o sea, un tipo que... No, no, todos cabalgaron, todos hicieron todo, todos pusieron el cuerpo de una forma increíble. ¿Y cómo decidiste abordar esta temática que hoy por hoy es tan actual y es una película de género en cierto punto, tocando una temática de género en el otro sentido? Es verdad, ¿no? Es una película doblemente de género. Mirá, también se fue dando. La idea de hacer una película de mujeres original no era hacer una película de mujeres empoderadas, era hacer una película de mujeres. Con toda la lucha de las mujeres, la película fue mutando. Como decíamos, Sofía, Paloma, Analia participaron en decisiones de guión porque era la película de ellas. Y les daban lugar para improvisar. Le daban lugar para improvisar, pero sobre todo le daban lugar para opinar. Entonces digo, eso es fundamental porque la película es actual. Del otro género que te referís es válido porque sí, la idea era hacer una película de género, pero con una estructura de género, pero sin perder la humanidad de los personajes. O sea, sin perder la calidez de los personajes, sobre todo de ellas tres. Y hay una escena de violación, le pregunté a cada uno de los actores y a vos como director, cómo fue dirigir y decidir hacer una escena como esta en un momento donde está tan actual el tema y donde también las actrices últimamente están denunciando ciertos abusos por parte de los actores y por ahí, al ser un tema tan delicado, se equivocan un milímetro y ya podés tener una denuncia. Exacto. Mirá, a ver, el cine que hago, el que queremos hacer nosotros, o el que yo quiero hacer, es un cine rebelde. Es un cine donde plantamos una bandera, es un cine hasta rockero, por así decirlo. Entonces para mí era importante poder mostrar una violación. No era importante mostrar los cuerpos, era importante mostrar el acto de, a partir del no, el tipo exige y la viola. Eso era, ahora, ves cómo está hecho, está resuelto, hasta parece bucólico, está filmado en el medio con un atardecer, parece, el inicio de esa escena parece una telenovela. O sea, son dos cuerpos, un hombre y una mujer, vestido largo, van de la mano, se besan. Bueno, no quiero espolear la peli, pero digo, es muy importante poder mostrarlo, es muy importante reflexionar sobre la violencia que ejercemos como sociedad, violencia racista y machista, es muy importante. Somos eso, somos racistas, somos machistas. Entonces digo, está bueno mostrarlo y reflexionar sobre eso, esa es la idea de la salida. Y en la película también está el racismo, aparte del machismo. Exacto, sí, porque el personaje de Paloma es un personaje originario. Claro, sí, porque tanto Analia como Sofía son bien blancas. Exacto. Y Paloma, dado que tratás el tema, es más morocha. Claro, entonces es tomada, es agarrada, o sea, es buscada, es atrapada para armar esta especie de cacería. Eso sucedía en la campaña al desierto. Eso sucedía, las mujeres eran capturadas, eran violadas, eran las mujeres originarias. Era traída a la ciudad de Buenos Aires y eran vendidas como sirvientas. Y te inspiraste un poco en Roca, en la campaña del desierto y un poco en tu historia familiar, mencionaste. Bueno, yo contaba esto, ¿no? De que mi mamá me contaba que mi abuela Eusebia sufrió violencia de género y mi abuela Eusebia vivía en Tapalqué, en el medio de la llanura pampeana, originaria, con sangre originaria, y era maltratada y golpeada. Pero lo que ella sufrió en ese momento, ¿era lo habitual de la sociedad o fue en forma más violenta todavía de lo que era habitual en ese momento? Lo habitual, años atrás, o sea, era el maltrato, eran violaciones, o sea, esto que decía Analia, ante un no, es no. Claro, y por ahí lo que se daba más eran violaciones que habían empezado con un sí o cuando ya estaban casadas que se pensaba que si estaba casada tenía que acceder siempre que quería marido. Exacto, bueno, todo eso es parte de nuestra sociedad, todo eso es parte de nuestra sociedad. Y la sabiduría es como llegar a un estado, ¿no?, de comprensión y de saber que tenemos que modificar. Contanos un poco sobre tu próxima película, que es VIP. Ah, sí, bueno, VIP es una película que produce el amigo Cambusano, que dirigió un señor que se llama Rodolfo Sela, que falleció y que dirigí yo. Es un proyecto muy interesante que protagoniza a Luis Machín, Martina Krasinski y Joaquín Bertol. La película habla sobre la trata de Blanca VIP, ¿no? Como una mujer del gran Buenos Aires, del interior, extraída a Buenos Aires y es sometida y es explotada y es explotada en la prostitución VIP. Esa es la película, es súper buena, muy intensa y ahora estoy empezando a editar en breve. Acabo de terminar de funcionarla. Es un tema muy interesante y muy actual y que tiene varias aristas, porque muchos dicen que qué pasa si la mujer realmente quiere venderse. Exacto. Y hay otros que dicen que no, que hay que prohibir esta actividad de todas las maneras posibles, ¿no? Sí, es un tema bastante complejo que también tenemos que reflexionar y traerlo sobre la mesa. La película VIP habla de eso, ¿no? De cómo una joven mujer, esa engañada, mentira, la traen para hacerla trabajar en un teatro de revistas y en realidad termina ejerciendo la prostitución, no por una decisión propia, sino por un contexto amenazante. Que es lo grave. Exacto. Es lo que pasa. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias y felicitaciones. A vos. Muchas gracias por todo. Te agradezco todo.